Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Levántate! ¡De mañana mira que no apareció! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Si quieren se pueden ubicar en ese ladito Nosotros nos hacemos acá en este esfuerzo Bueno vamos con esto que dice Y las palmitas Cha 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para ellos Happy birthday to you Que los cumplan feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigan cumpliendo Ante el año diez mil Que Dios los bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios te regale a mi de todos Que Dios los bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios me regale vida Y unas palmitas arriba Que los huelva a cumplir Vamos a tener una canción Pa' que cantemos Vamos a tener una con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Que si ya no te obliga a tu mucho más Que los que no lo piden Que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Les faltará Como dice Y que nos cumplan feliz Muy feliz Hacemos tantos en esta renuncia Que los roberes muy felices Hacemos tantos en esta renuncia Tus amistades Llegamos aquí A compartir esta renuncia Felicidades de mamá Felicidades de papá Felicidades de mamá Felicidades de papá Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Y que cumplan muchos más Ese bonito y fuerte abrazo Para ellos Que se escuche Bueno, antes de iniciar Con esta bonita serenata Unas palabritas De la mamá Buenas tardes para todos Gracias por haber acompañado En una reunión de mis hijos Que les deseo Que mi Dios los bendiga Que les den mucha salud Y que me sigan acompañando Hasta donde yo Los pueda acompañarte Aquí en adelante Y que me Y que Sigan sus proyectos Y que sean unas personas De bien Así como van Y los felicito Y que sean unos padres Ejemplares como son Gracias ¡Bravo! ¡Qué bonito! Bueno, y unas palabritas De ellos también Bueno, buenas tardes Para todos los presentes Familia, amigos Y los mariachis Gracias por este bonito detalle Pues es uno de los detalles Que hemos fundido Sea uno como ser humano Y muchísimas gracias A todos por acompañarnos Muchas gracias Gracias Maricita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡César! 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 ¿Más palabras de César? ¡César! 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 ¡Que no porque lloro! ¡César! 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 Bueno, allá Los esperaba sin saberlo y pues a todos muchísimas gracias Y pues espero que tengamos un año nuevo Pues para mí, para mi hermano Que sea de muchos éxitos Y pues nada, para todos para adelante Ya saben todos en lo que yo pueda colaborar Les colaboro Y Dios me los bendiga a todos ¡Bravo! ¡Ese bonito aplauso que se escuche para ellos dos! ¡Bien fuerte! Bueno, vamos a iniciar de canciones vanitas Pero antes Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y todos Llorar y llorar Llorar y llorar Te dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Vamos! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras las haré No tengo un trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y ese bonito y fuerte aplauso que se escuche para ellos Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y dos Rodar y llorar Y rodar y llorar También me dijo una rienda Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras las haré No tengo un trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ese aplauso sí señor! Bueno y antes de continuar Con esta bonita serenata Por favor Nos regalan aquí Una fotico con el bariachi John y César Bueno y seguimos Caciones bonitas para todos ustedes Pueden mejor ir con las palmitas arriba Que se escuchen esas palmas Y si me los van a sacar a bailar Que los inviten a bailar A ti amado mío Déjame te deseo Que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Y fiel trabajador Si en algún te ofendido Perdóname te pido Uno bien se merece Hoy otro galardo Te doy mi cerebrita Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Nosotros es que tenemos Y que la paz de Dios Este en tu corazón Hoy tu esposa y tus hijos Familiares y amigos Te felicitamos Padre rey del hogar El que solo es ganado Por muchos sacrificios De esfuerzos y desvelos Que a tu familia das Te doy mi cerebrita Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Con sus dos cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más Fuerte, se aplavamos Que se escuche bien bonito Continuamos de canciones Para ustedes Bueno, alguna canción Que quisieran escuchar Que los podamos complacer ¿Con qué canción? ¿Cuál? ¿No la tienen mejor canción en mente? ¿Alguna artista que les guste? ¿O tú que les quieres dedicar? Déjelo pensar, déjelo pensar Bueno, entonces Vamos con otra canción No, pero no le dejes pensar tanto No, pero no le dejes pensar tanto No, no le dejes pensar tanto No, 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 no No tengo las ganas Bueno, y vaya pensando la otra La ley del monte Mujeres divinas Mátalas El camino de la vida La decisión Guaro Bueno, vamos con esta bonita canción Que dice Que se envía a Pablo Es mi amigo Es mi hermano Es mi padre Yo lo amo Que a veces Discutamos sin razón Nosotros sabemos que por dentro Nos unen con amor El que Dios le dio a su hijo Al que nunca abandonó Hoy te quiero dedicar Estas palabras con amor No quiero que se hagan la verdad Para abrir mi corazón Y decirte que eres grande Como padre lo mejor Y ya sé que como hijo No soy la mejor versión Feliz día Feliz día Dios te bendiga en cada paso Que tú deseas adelante Y me permita estar ahí Para ayudarte Y acompañarte a cada instante Que tú hagas Gracias viejo Gracias viejo Por tu amor No te vayas Por favor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo Feliz día Padre Que sean muchos años Los que puedas regalar Y ese aplauso Bien bonito Que se escucha para nosotros Gracias viejo Por tu amor No te vayas Por tu amor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo Feliz día Padre Dios te bendiga en cada paso Que tú deseas adelante Y me permita estar ahí Para ayudarte Y acompañarte a cada instante Que tú estés Gracias viejo Por tu amor No te vayas Por favor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo Feliz día Padre Que sean muchos años Los que puedas regalar Y ese aplauso Y ese aplauso bien bonito Sí señor Bueno ahora sí Pensaron la canción ¿Les parece el camino de la vida Para toda la familia? Sí Hermoso cariño Tu sangre en mi cuerpo Bueno vamos con esta canción Primero ya No te vayas No te vayas No te vayas A ver la luz Porque nos vemos Esa nochecita En la oscuridad Con seguridad Suele más bonita Todos te cantamos Te felicitamos Tienes tu día Te acompañaremos Tienes tu día Te envuelve un abrazo feliz Te envuelve un abrazo Por el mar Que la noche sea Para ti Y para nosotros Si nadie quiere beber Si nadie quiere tomar Si te vayas A ver Quiero que nos vas a invitar Y las palmitas Prendanelo Ya queremos Lucha Queremos verte Y esas espaldas Y esas espaldas Que no me hagas Suerte Por la mañana Se reímos Nos vemos Con rodillitas Puedes andar Como la casa Con las noches Luchas Su feliz Te envuelve un abrazo Por el mar Que la noche sea Para ti Y para nosotros Si nadie quiere No hay veces Si nadie quiere No hay más Si que las botellas No hay que beber No hay más En mi vida Fuerte ese aplauso Que se escuche bien bonito Bueno, hola Si tú te dejamos ¿Dónde vamos? De canciones Bueno, y continuamos De canciones De parte de su Con mucho cariño Eso que dice Hermoso cariño ¿No? ¿Tú? ¿Tú? cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí, precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Así de con el camino. Señor laливо Ramallah, hermoso cariño, hermoso cariño, Yo soy como un niño, con nuevos juguetes contentos y felices No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí ¡Fuerte ese aplauso que se escuche bien bonito! ¡Suscríbete a las canciones y las palmitas arriba que se escuchan! Si quieren bailar un rato, hijo ¡Suscríbete a las canciones y las palmitas arriba que se escuchan! Si será gustoso, y tranquilo tu fiel corazón Yoaré muy feliz en el mundo nunca a nadie perturbe tu mente Podremos un baurema en tu frente con arras penas del mar El marachi loco quiere bailar, el marachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo deja El marachi loco quiere tomar, el marachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no me invita La baldiga Tú me traes un poco loco, un poquititico loco, estoy adivinando ¿Qué quieres? Estoy celebrando, que mamelita, un poco loco Bueno y vamos con el chapateo del mariachi y las palmitas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que mamelita, un poco Y el aplauso bien bonito para John y César, que se escuchen fuerte ese aplauso Bueno y de esta manera nos despedimos, les hemos entregado a uno de ellos, de este bonito El teatro de Patrimoroche Les hemos entregado a este bonito Ahorita le traemos el otro Bueno y de esta manera se despide su marachi juvenil primera clase No olviden seguirnos No olviden seguirnos en Instagram como arroba marachi juvenil primera clase Hasta una próxima ocasión Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Los que se ap면 en Donde vivirás un espectáculo de baile, te sentirás como en el contra de sus En el futuro del día, si te hacemos lo GG Y recuerda, todos nochmaligas entre Hy Senas Y recuerda, enfin Y recuerda las cosas en su vecino Gracias por ver el video.